Si estás buscando qué hacer en la ciudad de Jalapa, aquí te presentamos un sitio de la ciudad que te puede interesar y que deberás añadir a tu plan. El GECS es un espacio donde el arte y la naturaleza conviven en armonía. En sus senderos, además de árboles, se encuentran sembradas más de 80 esculturas de mediano y gran formato. El GECS cuenta con una sola sala de exposiciones temporales, donde se muestra el trabajo de artistas que orientan su quehacer plástico a la agenda de conservación ambiental, obras que vinculan el arte, la ciencia y la naturaleza, o propuestas tridimensionales en diferentes medios. En la Sala Bromelia se presentan conciertos y se realizan actividades de formación artística permanentes para todo público y talleres dirigidos a infancia. Te aconsejamos que cheques sus redes sociales para ver sus talleres y su cartelera, con imágenes de Esteban Pérez. Para aquí estamos Veracruz, Samantha Martínez. Amigos, si estaban buscando un plan o un pretexto para visitar el fin de semana Jalapa, aquí les acabo de dar uno de los sitios que pueden visitar para que sientan ahora sí el frío de octubre. ¿Qué les parece?